Lectura espiritual para el martes de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario de la homilía de un autor del siglo segundo hagamos penitencia mientras vivimos en este mundo somos en efecto como el barro en manos del artífice de la misma manera que el alfarero puede componer de nuevo la vasija que está modelando si le queda deforme o se le rompe cuando todavía está en sus manos pero en cambio le resulta imposible modificar su forma cuando la ha puesto ya en el horno así también nosotros mientras estamos en este mundo tenemos tiempo de hacer penitencia y debemos arrepentirnos con todo nuestro corazón de los pecados que hemos cometido mientras vivimos en nuestra carne mortal a fin de ser salvados por el señor una vez que hayamos salido de este mundo en la eternidad ya no podremos confesar nuestras faltas ni hacer penitencia por ello hermanos cumplamos la voluntad del padre guardemos casto a nuestro cuerpo observemos los mandamientos de dios y así alcanzaremos la vida eterna dice en efecto el señor en el evangelio si no habéis sido fieles en lo poco quien nos confiará a lo mucho porque os aseguro que quien es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho esto es lo mismo que decir guardad puro vuestro cuerpo e incontaminado el sello de vuestro bautismo para que seáis dignos de la vida eterna que ninguno de vosotros diga que nuestra carne no será juzgada ni resucitará reconoced por el contrario que ha sido por medio de esta carne en la que vivís que habéis sido salvados y habéis recibido la visión por ello debemos mirar nuestro cuerpo como si se tratara de un templo de dios pues de la misma manera que habéis sido llamados en esta carne también en esta carne saldréis al encuentro del que os llamó si cristo el señor el que nos ha salvado siendo como era espíritu quiso hacerse carne para podernos llamar también nosotros por medio de nuestra carne recibiremos la recompensa amémonos pues mutuamente a fin de que podamos llegar todos al reino de dios mientras tenemos tiempo de recobrar la salud pongámonos en manos de dios para que él como nuestro médico nos sane y demos los honorarios debidos a este nuestro médico que honorarios el arrepentimiento de un corazón sincero porque él conoce de antemano todas las cosas y penetra en el secreto de nuestro corazón tributémosle pues nuestras alabanzas no solamente con nuestros labios sino también con todo nuestro corazón a fin de que nos acoja como hijos pues el señor dijo quien cumple la voluntad de mi padre será mi hermano y y y Gracias por ver el video.